Para el pan necesitamos harina, levadura, pasas, aceite virgen extra, agua y castañas. Y también utilizaremos castañas para el paté junto con cebolla y ajo, jamón, comino molido y vino dulce. Hacer unos pequeños cortes a las castañas y disponerlas en una sartén con un buen pellizco de sal. Asarlas a fuego fuerte durante unos minutos, removiéndolas de vez en cuando. Para el pan disponer en un cuenco 175 gramos de agua tibia, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra y 15 gramos de levadura. Disolver bien y añadir 310 gramos de harina de fuerza y un pellizco de sal. Mezclar hasta que la masa sea homogénea y agregar las pasas y algunas castañas peladas y troceadas. Engrasar con aceite la base y la tapadera de una fuente de horno. Espolvorear con harina y disponer encima nuestra masa de pan. También introducir en el horno, encenderlo a 200 grados y cocinar durante 35 o 40 minutos. Para el paté de castañas, picar y comenzar a sofreír en una cacerola con virgen extra, la cebolla y el diente de ajo. Agregar las castañas asadas y peladas y una copita de vino dulce. Cubrir con agua y agregar un pellizco de comino molido y dejamos cocer hasta que se ablanden las castañas. Añadir entonces el jamón, probar de sal y batir hasta obtener la consistencia de paté.